Buenos días, Ángel Rafael, querido hermano. Buenos días, un placer y tú fuiste uno de los oficiantes del Teatro del Arte. Y en verdad es, y qué bueno que lo haces esa introducción por ahí porque yo ando en la acción quijotesca, ya que usted y yo somos miembros de la orden de los caballeros andantes. Exacto, sí señor. De crear la utopía. La mano falta, pero es un chismar de peso. De peso, pero sí. Sí, todavía ahora por lo menos andamos atrás, somos Sanchos. Los Sanchistas. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Pero antes de yo entrar en materia, yo quería hacer un reconocimiento a la disciplina de Rafael, que estamos en la fiesta, pero también a la locura y el desorden de la Yigigi, la Lupe. Ah, sí. La Lupe, es decir, que si el arte, como diría Nietzsche, lo apolíneo, lo racional, la disciplina produce belleza, también la locura y el desorden y la histeria y la embriaguez, por ejemplo, de la Lupe, produce también belleza y canción, la actriz cubana, que por cierto, tiene una de las canciones más bellas que se han escrito para definir lo que es el teatro. De Tite Curia, Alonso, un bohemio, un costorriqueño que dice, teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad, bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación de fantástico. Entonces, quería hacer ese paréntesis para introducir. Sí, entonces nosotros estamos en la quigotesca tarea de crear un teatro en San Francisco. El renacimiento, como tú hablaste, del teatro del arte, en el sentido, el teatro no es la sala, ni la estructura física, tampoco. Y eso no quiere decir que después de teatro del arte se haya seguido haciendo teatro en San Francisco. Los diferentes compañeros de teatro, el teatro de Alonso de Están, el teatro del CUR, de Madrid, no. Pero se presentan obras esporádicas. Entonces, el teatro tiene necesitas dos cosas fundamentales, que el actor y el público. Si no hay público, no hay teatro. Si no hay actores, tampoco hay teatro. Entonces, el público se crea con la permanencia de lo que se llama la cartelera. Hay que mostrar permanentemente para que la gente sepa que en un determinado punto o lugar sabe que los viernes o los sábados puede ver e ir a encontrarse con el teatro. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer aquí con un esfuerzo de mantener, por ejemplo, esta obra en cartelera un mes y luego de un mes volver con otra cosa. O sea, y no solamente nosotros, también convertirnos en productores. Cuando estemos produciendo otros espectáculos, entonces traemos artistas invitados de Santo Domingo. Ese es el primer dato. Ahí están las imágenes, Yeye, de lo que tú estás hablando. Mira una cosa. Yeye, sabe que hemos estado en conversación. Y yo aportando un granito de arena por la importancia que tiene ese rescate. Y esa implementación para que el colegio, la escuela, los padres motivemos a nuestros hijos llevándolo una tarde a ver esa cartelera, que es como originalmente nosotros conocemos la presentación o el anuncio que se hace público de esa obra, la cartelera. Pero me preocupa la parte de que antaño había una conciencia sobre el teatro, pero sobre los mecenas, los mecenas, que de su riqueza aportaban al teatro para esa lucha constante de vida del artista. Es bueno, Francia, que usame que te interrumpa, aclarar lo que es mecenas, porque no todo el mundo maneja el término. Es una persona culta, adinerada, que su dinero o parte de su dinero lo aportaba a auspiciar a un artista. Eso básicamente. De hecho, Franklin Romero, siendo diputado, trae la ley de mecenazgo para ayudar a entender que de las actividades comerciales, empresariales y de riqueza, pueden aportar al cine o al teatro y que tengan un valor social esa inversión. Entonces, lo que yo aspiro es que mi pueblo apoye en todos los órdenes nosotros llevar al niño a la escuela, a ese teatro, al verle la cartelera, pero que haya un mecena, es decir, haya la inversión en el reconocimiento del comercio. El comercio tiene que apoyar esto. Así es. Eso hay que hacer una campaña para eso. Sí, lo vamos a hacer. Carolina. Es una de las partes más importantes que usted hablaba ayer, Jim, es de la permanencia para generar atractivos y el interés del pueblo de San Francisco de Macorís que está desnudo y está sin padrinos en todo lo que tiene que ver con arte. Bueno, mira, la cartelera se está proponiendo a los empresarios, es decir, que una empresa sea el que tenga el marco de la cartelera. En ese mismo sentido, en ese mismo sentido, Yeye, ¿cómo están recibiendo el apoyo de diferentes sectores? Ya que es la primera presentación de varias que buscan lograr mantener. Sí, mira, hemos tenido el apoyo, estamos vendiendo los patrocinios, pero no hemos ido en boletería, por ejemplo. Hemos tenido por vez primera, tú sabes que los artistas tienen una megalomanía que solamente se crean en sí mismos y no apoyan a los otros. Pero por vez primera en San Francisco, la comunidad taocuántica, que la preside Ramón Antonio Jiménez, catedrático de la universidad, amigo nuestro y amigo de todos, solidariamente nos dijo que la comunidad taocuántica cubría 100 boletas. O sea, una boletería de 100 boletas, entonces es un apoyo solidario de que uno no se siente solo. Igual aquí todo este elenco que está aquí presente nos ha apoyado, de Yeyeyan, Francis, Amado. Y entonces estamos en boletería, adelante, porque queríamos hacer estas primeras funciones para después entonces convencer y seducir a los empresarios que les interesara el patrocinio. Tú sabes, estamos en esa actitud. Pero yo quería decir algo sobre la relación del teatro y la sociedad. ¿Por qué? Porque esto no es un ejercicio de megalómanos para que no aplaudan, ¿no? O sea, desde lo que los pueblos son pueblos existe el teatro, o sea, el chamán que representa. Los pueblos necesitan el teatro como una manera de verse reflejado en su dolor, en su alegría, en su tristeza. Nietzsche decía, en el arte, se llama en el nacimiento de la tragedia, y lo refiero porque estoy escribiendo un artículo sobre el teatro ahora, que un pueblo sin teatro es un pueblo que está condenado a morir. Y solamente basta citar dos ejemplos de teatro. Iglesia, la democracia, nace en el teatro. El concepto de la democracia, la representación de las tragedias viejas. Y basta decir también que la República Dominicana fue fundamental, el teatro, la filantrópica que fundó Juan Pablo Duarte, para convencer a la población de las que es necesario independizar. Entonces, es por eso que es importante en estos tiempos, en este momento, que creamos un teatro. Porque el teatro crea ciudadanía y comunidad. Bien, yo pienso que es una iniciativa para apoyar. Ahora, ¿cuáles son los días que van a estar en cartelera? ¿Cuáles son los horarios para ver las obras o las obras? Sí. Comenzando con esta. Empezamos hoy viernes, está pautado a las 7 de la noche, pero la función va a ser a las 8. Porque por vez primera yo quiero crear una modalidad de que esté en un café teatro. Ambientamos una mesita en el Club Esperanza, con todas las precariedades que hay. Entonces, la gente que se vaya allá, se sienta, se toma un refresco, se toma una cerveza, se puede tomar una copa de vino, porque es el concepto cafetero. O sea, hay vino ahí. Y desarrollando. Habrá unos cuantos vinos ahí. Oye, para allá que tenemos que ir, porque tú que estabas pidiendo vino de la mañana, es el lugar ideal. Realmente, la función arrancaría a las 8 de la noche. Correcto. Perfecto. Todo el mes. Todo el mes. Pero días específicos, me imagino. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Entonces, durante todo el mes, viernes y sábado, tendremos el montaje de esta obra. Así es, perfectamente. ¿El nombre de la obra allí? Historias Crueles. Historias Crueles. También tenemos, como en los conciertos de música pop, música rock, hay un telonero que abre. Tenemos un opening de una muchacha que representa un texto que se llama Mi hija se está muriendo. Que cuenta la historia de una mujer que está buscando ayuda de un gobernador. Y termina diciendo que los políticos son unos artistas crueles. ¿Artistas crueles? Sí. Excelente. Bueno, señores, hay que apoyar esta iniciativa. Realmente nosotros necesitábamos en nuestra vida cotidiana, en el aspecto cultural, algo que pudiera ser de alguna manera impactante, ¿no? Y más impactante que el teatro no puede haber. Fíjese que los políticos, los patriotas, la gente que quiere hacer algo lo ha utilizado en inúmeras ocasiones para llevar a cabo sus propósitos. Lo que quiere decir que el teatro hay que verlo desde muchísimos rangos. ¿Hace falta aquí una sala de teatro en el centro de la ciudad? Sí. 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 La sala se necesita. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en una precariedad creando luces y focos. Exacto. No tenemos manera de llevar al público. La disposición, en los motores que pasan, es necesario esa sala. Pero nosotros, el teatro está en cualquier lugar donde haya, como yo decía, actores y públicos. Entonces, hace falta una sala, pero pequeña y moderna. O sea, no es una plaza de la cultura gigantesca porque terminan, las plazas de la cultura terminan siendo unos elefantes blancos. La mayoría de todas las plazas de este país han terminado en eso. O sea, tú me das la razón. Entonces, lo importante es crear la necesidad cultural de la gente. Yo prefiero, en vez de una plaza de cultura, muchas casitas pequeñas en los barrios de la ciudad, más que una mega grande. Pero debe haber un lugar donde puedan confluir todas. Ejemplos que en un momento que haya un festival que puedan ir. ¿Y esto no va a ser lo de la fortaleza? No sé, no, porque lo de la fortaleza, según yo he escuchado, es para... Un centro de la cultura. Un centro de la cultura. Pero mientras llega la plaza de la cultura, estamos haciendo teatro. Vamos al programa. Excelente. En el Club Esperanza, viernes y sábado, cada día. Yo tengo mis dos boletas, voy a ir hoy. O mañana. Yo voy a ir hoy. Muy bien. Tú vas hoy. Sí, yo quiero. Tú pues, vamos para allá.